Bienvenidos chicos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de Tenochal Spanish Para el día de hoy traemos un video que de seguro te va a encantar Y es que te vamos a enseñar como poder enviar videos largos o videos que sobrepasan los límites de Whatsapp A través de esta aplicación sin necesidad de que se corten Muchas veces hacemos un video en una fiesta o grabamos un evento Y sentimos la necesidad de compartir este video con uno de nuestros amigos Pero al momento de compartirlo a través de Whatsapp Nos encontramos con que Whatsapp nos permite enviar simplemente un fragmento Porque excede los límites permitidos Nos aparece una barra en los dispositivos IOS y en los dispositivos Android Para que elijamos el momento específico que queremos compartir Pero si queremos enviarlo de manera completa Existen varios métodos para poder hacer esta práctica Y es lo que te voy a enseñar el día de hoy Así que ponte cómodo que ya comenzamos Bien chicos hay muchas formas de poder hacer este proceso De enviar un video largo a través de la aplicación de Whatsapp Ya vimos que de la manera tradicional no funciona Estamos aquí en esta conversación Le vamos a dar a la parte de cámara y vamos a elegir este video Como pueden notar aquí simplemente nos permite enviar un fragmento de dicho video No nos permite enviarlo de manera completa Aquí nos falta una parte Podemos reducirlo y podemos ampliarlo simplemente hasta este límite No podemos enviarlo completo Así que a través de este método no lo podemos hacer Esto queda totalmente descartado Así que vamos a buscar una nueva forma Para poder enviar videos completos a través de la aplicación de Whatsapp Podemos hacer lo siguiente Apalancarnos de una aplicación externa Puede ser una nube en este caso Google Drive También lo podemos hacer con Dropbox, con Mega, con Mediafile Cualquier aplicación que sea de almacenamiento en las nubes La podremos utilizar También podemos utilizar la aplicación de WeTransfer Pero en este caso utilizaremos la aplicación de Drive Si no la tienen descargada no es necesario descargarla Pueden abrirlo a través del navegador web Pero pienso que con la aplicación es mucho más fácil Simplemente vamos a ir a la aplicación de Google Drive Obviamente ya con nuestra cuenta iniciada Vamos a hacer lo siguiente Vamos a ir al icono de más que tenemos por aquí Vamos a ir a la parte que dice cargar Y vamos a buscar el video que realmente queremos subir En este caso por acá lo tenemos disponible Hacemos clic Le damos en la parte que dice subir Y vamos a ver como se empieza a analizar el video Dice aquí procesando carga Claramente si el video es muy largo Se va a tomar mucho tiempo para poder subirse Pero en este caso yo tengo el video cargado a la nube Por aquí lo tenemos Simplemente vamos a hacer clic encima del video Y vamos a ir a la parte de los tres puntitos Hacemos clic por acá Y vamos a ver la opción que dice copiar vínculo Hacemos clic en esta parte Ahora vamos a ir a la aplicación de WhatsApp Vamos a mantener presionado Aquí para poder pegar el enlace que acabamos de copiar Le damos en pegar Esperamos a que cargue la miniatura Le damos un clic Y listo Ya aquí el video ha sido enviado de manera completa Ya para verlo La persona que le enviamos el enlace Simplemente tendría que pulsar encima de él Y nos va a llevar directamente a la aplicación de Google Drive En caso de no tener la aplicación descargada Pues se le va a abrir en su navegador Y van a pulsar por acá Para poder ver este video Lo mismo pasaría si utilizáramos la aplicación de Dropbox Cargaríamos el archivo a esta nube Copiaríamos el enlace Y eso es lo que vamos a compartir Básicamente no estamos compartiendo el video en sí El video original está en la aplicación de Google Drive Aquí compartimos el enlace Para que la persona pueda visualizarlo O si le den los tres puntitos También tendrá la opción de poder descargarlo A su dispositivo móvil Y sin más que enviar un video largo A través de la aplicación de WhatsApp Lo que te interesa es Transferir todos tus datos de WhatsApp Desde un dispositivo Android Hacia un dispositivo iOS O viceversa Desde un dispositivo iOS Hacia un dispositivo Android Puedes descargar el software de iCafone Transferencia de WhatsApp Que te permitirá hacer esta práctica Con este software También vas a poder transferir estos datos Entre dispositivos que utilicen el mismo sistema operativo Es decir De Android a Android Y de iPhone a iPhone Para descargarlo es algo bastante fácil Simplemente vas a ir a la página oficial de TenoShack Que va a estar en la descripción de este video Y vas a elegir tu sistema operativo Ya sea Windows o Mac OS El software es compatible con ambos sistemas Simplemente haz clic en el botón de descarga De manera automática Se empezará a descargar el archivo instalador Que no ocupa gran espacio Cuando se descargue Simplemente lo instala Como un programa común y corriente Y listo Ya solo tendrías que abrir el programa Y te encontrarás en esta pantalla Donde podrás visualizar Todas las aplicaciones que puedes transferir En este caso tenemos WhatsApp, WhatsApp Messenger GB WhatsApp Entre otras aplicaciones de mensajería Utilizaremos la aplicación de WhatsApp Y aquí tendrás dos opciones Para poder transferir los datos de WhatsApp En primer lugar Tienes la transferencia directa Que es conectando los dos dispositivos A través del cable USB También tiene la parte De realizar copias de seguridad A cualquiera de los dispositivos O simplemente elegirla desde Google Drive Y por último Tendrás la opción de ver y restaurar Que es donde vas a poder visualizar Todas las copias de seguridad Que has hecho en este ordenador Por acá debajo Tienes las opciones Para poder restaurar A un dispositivo iOS Restaurar a un dispositivo Android Podrás ver lo que contiene Cada una de estas copias de seguridad Y si ya no te interesa ninguna Pues simplemente la puedes eliminar En este caso Iríamos a la primera opción Que es transferencia directa Y conectaríamos ambos dispositivos A través del cable USB Ten en cuenta Que el dispositivo origen Sería el dispositivo Al que le vamos a sacar los datos Y el dispositivo destino Pues obviamente Sería el que va a recibir Ahora harías clic En la parte que dice transferir Y te aparecerá un mensaje Indicándote de que Si tienes alguna información de WhatsApp En el dispositivo destino Lo recomendable sería Respaldarla Porque se van a reemplazar Por los datos del dispositivo origen Luego de todo esto Simplemente haces clic En la parte que dice transferir Tendrás que hacer Una copia de seguridad local Para hacer una copia de seguridad En los dispositivos Android Tal cual y como nos muestra La imagen por acá Simplemente vamos a ir A la aplicación de WhatsApp Hacemos clic en los tres puntitos Elegimos la parte que dice chat Y vamos a elegir La opción de copia de seguridad Vamos a elegir Que nunca se guarde En la nube de Google Drive Y vamos a hacer clic En la parte que dice guardar De manera automática Se empezará a guardar Nuestra copia de seguridad Quizás tarde un poco de tiempo Dependiendo de los datos Que tengan almacenados Luego de esto Pasará al siguiente paso Y aquí tendremos que verificar De que realmente Esta copia de seguridad Nos pertenece Lo podemos hacer A través del código De la verificación De dos pasos Si lo tenemos activo En WhatsApp O podemos poner Nuestro número telefónico Para que nos llegue Un código de verificación Y así darle permiso De transferir los datos Al dispositivo destino Ya por último Solamente quedaría Esperar a que se transfieran Los datos En caso de que sea A un dispositivo iOS Tendrán que desactivar La parte de buscar mi iPhone Esto también se hace De una manera bastante fácil El software nos muestra Y nos dice que simplemente Tendríamos que ir A las configuraciones En el iPhone Y donde aparece Nuestro correo electrónico Vamos a ir a la parte Que dice encontrar Y si tiene buscar mi iPhone Activado Le vamos a dar En que no Ponemos nuestra contraseña Y listo Ya tendríamos El buscar mi iPhone Desactivado Y ahora si Reintentamos el proceso Y vamos a ver Que se va a empezar A restaurar el dispositivo Para poder inyectar Los datos de WhatsApp Una vez nuestro dispositivo Se reinicie de manera completa Vamos a configurar El WhatsApp Vamos a poner Nuestro número telefónico Vamos a elegir Nuestro nombre Y al momento De llegar a la parte Donde nos dice Que si queremos Reestaurar los datos De WhatsApp De una copia De la nube de iCloud Aquí pondríamos Que no Para que simplemente Nos aparezcan Los datos Que hemos pasado Del dispositivo Android Si hemos hecho El proceso De manera completa Vamos a ver Que aquí tenemos Ya todos los datos Del dispositivo Incluyendo los videos Las imágenes Los stickers Y también los mensajes Y bien chicos Estas son las maneras Que tenemos Para poder enviar Videos largos A través de la aplicación De WhatsApp Sin necesidad De que se acorten Ya que como les dije Al principio del video Cuando intentamos Compartir un archivo De gran magnitud A través de esta aplicación Pues nos encontramos Con ciertas limitaciones A pesar de que WhatsApp nos permite Enviar archivos De gran magnitud Muchas veces Esto no es suficiente Y para eso es este video También en la descripción De este video Encontrarás el enlace Para que puedas descargar El software de iCloud For transferencia de WhatsApp Si lo que andas buscando Es transferir tus datos Entre dos dispositivos Con sistema operativo Totalmente diferentes No olviden suscribirse Al canal Sobre todo chicos Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que subamos un nuevo video Si tienen alguna duda O algún comentario La pueden dejar por acá Debajo Que con gusto Le estaremos respondiendo Esto es Tenor Char Spanish Y nos vemos En una próxima entrega ¡Suscríbete al canal!